Sí, sí, contento, contento, pero no solo con el gol de James y de Karim, yo me quedo contento con la actuación en globalidad, lo que hicieron en general, porque sabes, son jugadores de talento y la diferencia la pueden hacer, lo que hizo esta noche James y Karim, pero lo más importante es el trabajo que hicieron todos juntos, tenía que jugar como en el medio, detrás de Karim, como 10, jugamos con Luca y Marcos a los lados y Karim más adelante y con James un poco por detrás. Yo lo vi bien, no lo vi, pensaba que era en la cara, que le daba en la cara y no vi la jugada, además estás ahí tú en campo y tú no sabes lo que pasa ahí. Sí, sí, porque además cuando funciona tú, sabes, siendo entrenador de este equipo, puedes estar solo contento con los cambios, porque hay uno que sale y otro que entra y lo hacen fenomenal, y sabemos que tenemos jugadores de calidad, entonces las rotaciones siempre las vamos a utilizar, tenga a disposición 24 jugadores y son todo de calidad. Entonces, sí, como vamos a tener 60 partidos, porque estoy diciendo siempre lo mismo, 60 partidos, tenemos que siempre cambiar jugadores en cada partido, vamos a jugar además cada tres días, lo estamos haciendo bien, el esfuerzo de cada uno, y como te digo, sale uno, entra otro y lo está haciendo fenomenal. Tiene un golpe fuerte, sabes, un golpe fuerte y jugamos dentro, como tú decías, de dos días, entonces vamos a valorar, vamos a ver si mañana va a estar mejor, pero luego nosotros lo que sí es que no vamos a valorar, hoy han salido y han hecho un muy buen partido, hemos tenido dificultad en la primera parte, un poco menos en la segunda, pero la primera parte fue complicado, con un rival muy bueno, pero bueno, fuera de casa siempre vamos a tener partido complicado, lo importante para nosotros es seguir con nuestro trabajo, estamos sumando y yo creo que dentro de los 90 minutos merecimos ganar el partido, pero ha sido un rival muy bueno contra nosotros. ¡Gracias!